Hola funáticos de NightyNight, como es costumbre cuando se hacen los lanzamientos de Funko para las ferias más importantes del mundo, como sucedió la semana pasada con la San Diego Comic Con, en el canal vamos a hacer un breve repaso por los Funko Pops más deseados de los anuncios de Funko en sus redes sociales. Para esto como siempre vamos a hacer un análisis de las redes sociales oficiales de Funko y vamos a ver cuáles fotografías tuvieron más likes y por lo tanto son los más deseados de nosotros, los funáticos. En Funko Pops, NightyNight siempre es lo mejor, mi colección, todos los funáticos vienen aquí. Recordemos que Funko la semana pasada hizo los anuncios de la San Diego Comic Con 2022, que volvemos a tener San Diego Comic Con en físico, nuevamente podremos asistir a la feria geek más importante del mundo. Arrancamos entonces con Huckleberry Hound de Hanna Barbera, este será un Funko Soda y cuenta con 3,472 likes. También vamos a ver en los últimos lugares a Otto de la serie famosa de Funko Fantastic Plastic. Este cuenta con 3,784 likes y también será un Funko Soda. Vamos a ver a Lar Fleece en los Funko Soda también, este hace parte de los cómics de Linterna Verde y cuenta actualmente con 4,710 likes. Continuamos con una olvidada porque la anunciaron esta semana durante el Día del Dragón. Para la serie House of the Dragon, secuela de Game of Thrones, vamos a ver el Funko Pop de Allison Hightower con una daga. Está increíble y cuenta con 5,635 likes y pertenece a la categoría televisión. También vamos a ver a Bilbo Baggins del Señor de los Anillos, un nuevo Funko Soda que contará con 5,833 likes hasta el momento. Y empezamos a ver los Funko Pops, acá en este caso arrancamos con Serpentor de la serie G.I. Joe. Esto pues es el programa o la marca bajo la cual está Serpentor. Este pertenece a la categoría Retro Toys y tiene actualmente 5,988 likes. También vamos a ver este legendario Laser Power He-Man. He-Man con un Laser Power tremendo. The Masters of the Universe, me sorprende que haya quedado tan abajo. Cuenta con 6,158 likes. También He-Man pertenece actualmente a la categoría Retro Toys. Vamos a ver también a Super Shosho Butterfly Mode de la serie Boruto. Recordemos la serie dedicada al hijo de Naruto. Cuenta con 6,713 likes y pertenece a la categoría Animation. Otro caso muy legendario son las mascotas de la San Diego Comic Con, los Tucanes. Acá vamos a ver que este pertenece a la categoría Icons y cuenta con 7,054 likes. Se ven tremendos. También vamos a ver a Jeremy Jam de Parks and Recreation con 7,825 likes en la categoría Televisión. Y miren esta hermosura. Ya habíamos visto Skateboards de los Simpsons en la anterior San Diego Comic Con. Pero acá vamos a ver una Skateboard de Deku de My Hero Academia. Este producto cuenta con 8,399 likes. También vamos a ver a Star-Lord de Guardianes de la Galaxia en un Funko Soda con 8,646 likes. Se ve tremendo también, me encanta. Además continuamos con Hatsune Miku. Pues una maravillosa cantante, Vocaloid de Anime también tiene que ver. Pero pues acá la vamos a ver en su versión Funko Soda. Cuenta con 8,733 likes. Acá vamos a ver un Funko Pop espectacular. A Unicron de tamaño Jumbo. Jumbo recordemos que van a ser de 10 pulgadas. De los Transformers y pues obviamente pertenece a la categoría Retro Toys. Y cuenta con 9,127 likes. Subimos la vara un poco y llegamos hasta los 10,000 likes. Y quien los supera Ted Lasso. De la serie Ted Lasso. Una serie súper recomendada para los que les gustan los deportes y las historias de superación. Muy, muy buena. Cuenta con 10,340 y hasta el momento sería el único Funko Pop de esta serie. Vamos a ver también a Gran Torino de My Hero Academia. Este personaje tan bello que se ve en el Funko Verso. Cuenta con 10,386 likes. Y pertenece a la categoría Animation. Continuamos con Digital Stand de la serie South Park. Este además brillará en la oscuridad. Y un dato interesante, los Funko Pops de South Park es que tienen su propia numeración. Es decir, no comparten con otras animaciones ni nada por el estilo. Y este cuenta con 11,243 likes. Continuamos con Huxi, el pingüino de Friends. Cuenta actualmente con 14,032 likes. Y pertenece a la categoría Televisión. Acá este me pareció súper bonito. Bambi con una mariposa. De la película Bambi. Y cuenta con 14,509 likes. Obviamente de la categoría Disney. Continuamos con Peacemaker. La exitosa serie de HBO. Donde vemos las aventuras del personaje de DC Comics. Cuenta con 14,692. Y a pesar de ser de DC Comics. No va a entrar en la categoría Heroes. Sino en la categoría Televisión. Se ve tremendo este Funko Pop. Vamos a ver también a Queen Historia. De Attack on Titan. 14,923 likes. Un nuevo Funko Pop de Attack on Titan. Tremendo y va a ser exclusivo. De esta nueva San Diego Comic Con. Pertenece a la categoría Animation. Vamos a ver también He Who Remains. De la serie Loki. El que permanece. Cuenta con 16,029 likes. Y pertenece obviamente a la categoría Marvel. Está súper bueno este Funko Pop. Vamos a ver también un nuevo Charmander. Pues la misma versión. El mismo modelo. La misma figura. Pero esta vez es Metallica. De Pokémon. Y pues Pokémon pertenece a la categoría Games. Este cuenta con 17,305 likes. También vemos a Scarlet Scrapp. De la serie Moon Knight. Muy buena serie. Muy exitosa de verdad. De Marvel. Y en Disney Plus. Y cuenta actualmente con 19,221 likes. También vamos a ver un Funko Pop. De 10 pulgadas de Miss Minutes. Recuerden que ya le hicimos un unboxing en el canal. A toda la nueva ola de Loki. Y vimos varias Miss Minutes. Entonces acá este pertenece a la serie Loki. Y a la categoría Marvel. Cuenta con 19,834 likes. Y acá arrancamos una nueva barrera. Pasamos los 20,000 likes. Y empezamos a ver los Funko Pops más deseados. De estos anuncios de la San Diego Comic Con. Continuamos con Silk. Este legendario personaje de Amazing Spider-Man. Recordemos que estamos en el año de la araña. Entonces vamos a ver muchos Funko Pops de Spider-Man. Porque está cumpliendo 60 años. Este Funko Pop cuenta con 20,936 likes. Y pertenece a la categoría de Marvel. También vamos a ver de una serie que me encanta. Yujutsu Kaisen. Vamos a ver a Yujita Dori con su arma. Acá cuenta con 22,054 likes. Y pertenece a la categoría Animation. Otro muy, muy bonito. Que quedó por fuera del top 10 por muy poco. Goku recordando ese capítulo épico de aprender a conducir un vehículo. Un capítulo de relleno que se volvió un clásico de Dragon Ball Z. Cuenta actualmente con 22,720 likes. Y pertenece a la categoría Animation. Ahora si entramos directamente en el top 10. Y vamos a ver a Super Sonic. Este es Sonic. Este pertenece al videojuego clásico Sonic. Y además es una versión que brilla en la oscuridad. Está tremendo. Pertenece a la categoría Games. Y cuenta con 23,247 likes. También vamos a ver a John Heedol. De la serie de Netflix que rompió todos los récords. El juego del calamar Squid Game. Este pertenece a la categoría Televisión. Y cuenta con 23,766 likes. Y para los fans de Star Wars. Yo sé que esto les encanta. Hemos tenido un gran año para los fanáticos de Star Wars. Vamos a ver tres nuevos Funko Pops. De Kersantan, de Kassian Andor. Y un Push Trooper. Todos estos cuentan con 24,011 likes. Recordemos que Star Wars. Así como Game of Thrones o como South Park. No tienen numeración compartida con otros programas. Con otras series o con otras películas. Sino que tienen una numeración individual. Y Star Wars ya lleva más de 500 Funko Pops. Es épico. Continuamos con Spider-Man 2099. Recordemos que ya les dije que estábamos en el año de la araña. Year of the Spider. Este Funko Pop hermosísimo. Pertenece a la categoría Marvel. Y cuenta con 25,716 likes. Está realmente tremendo. Todos queremos un Spider-Man en nuestra colección. La siguiente fotografía. Legendaria. De las Tortugas Ninja. Pero no de cualquier serie de las Tortugas Ninja. Sino de una épica. Cuando las Tortugas Ninja conocen a los Power Rangers. Esto pertenece a la categoría Retro Toys. Y vamos a ver estos dos personajes. Con 28,727 likes. Entramos en el Top 5. Y pues acá ya entran en el terreno de las leyendas. Vamos a ver al Demogorgón. Que además no solo trae el Funko Pop. Sino que va a traer una maleta Long Fly. Esto pues obviamente pertenece a Stranger Things. Y este Funko Pop va a ser Glow in the Dark. Ya superamos la barrera de los 30,000. Este Funko Pop se acomoda en el quinto puesto. Con 32,493 likes. Pertenece obviamente a la categoría Televisión. En el cuarto lugar vamos a ver a The Penguin Rides. El pingüino montado sobre su clásico Patico. Este será un Funko Pop Rides. A pesar de ser de DC Comics. Y de la película Batman Returns. Esto no pertenece a la categoría Heroes de DC Comics. Sino a la categoría Rides. Donde vemos a los personajes de cualquier serie en vehículos. Este cuenta con 32,794 likes. Puesto número 3 para América Chávez. Que se llevó el show. Porque pues digamos su interpretación fue muy buena. En la segunda película del Doctor Strange. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Este pertenece a la categoría Marvel. Y cuenta con 33,605 likes. En el segundo lugar vamos a encontrar a Enmu. De Demon Slayer. Tremendo Funko Pop. Un nivel de detalle se le ve hermosísimo. Nomás en el Glam Shot. Lo quiero tener en la colección. Y este Funko Pop cuenta con 37,739 likes. Y obviamente todo Demon Slayer pertenece a la categoría Animation. Y en el puesto número 1. Muy, muy legendario para los fans de DC Comics. Encontramos a Starfire de Justice League. Este Funko Pop está increíble. Además hace mucho no veíamos un Funko Pop de Starfire. Este Funko Pop supera la barrera de los 40,000. Y se acomoda en el primer lugar de los Funko Pops más deseados de la San Diego Comic Con del 2022. Con 41,874 likes. Espectacular. Voy a dejar mi top 3 particular. Los que más me llaman la atención en la portada de este video. Así que comenten cuáles son sus 3 favoritos. Para saber si estamos de acuerdo o no. Continuamos los fans super encantados con estas figuras de colección. Y bueno, fanáticos. Si te gustó este video, apóyalo con un poderoso like. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que en Nighty Night somos expertos en Funko. Y somos una tienda de coleccionistas para coleccionistas. Ahora sí, fanáticos. Sin nada más que decir. Hasta la próxima. El Funko Verso puedes completar Viales exclusivos y más Expertos en Funko Pops Nighty Night Fin Dedicado a Lester y el Aisha por hacer todo esto posible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!